El regreso a clases presenciales en México es un tema durísimo, está en redes sociales, se los dije, lo he dicho en Sin Censura, se está provocando mucha histeria colectiva. ¿Y qué creen, amigas y amigos? El tiempo me dio la razón. La gente está espantadísima porque ¿cómo se le ocurre al presidente abrir las escuelas? Salió que se tiene que firmar una carta responsiva en las casas, en los hogares. ¿Cómo se le ocurre al presidente? Se quiere lavar las manos de la responsabilidad. Aquí vamos a leer y analizar esa carta responsiva. Y además, yo no sé por qué se espantan. Llevamos años firmando cartas responsivas. ¿Sabes cómo se llaman esas cartas responsivas que firmas cada año con tus niñas y con tus niños en tus escuelas? ¿Sabes cómo se llaman? Reglamento escolar. Todos los años los papitos y las mamitas firman su reglamento escolar. Eso es una carta responsiva. Y en ese reglamento escolar se estipula, varía de escuela a escuela, que los papás también son corresponsables de la salud de los niños. Si tú me mandas a tu niña enferma o tu niño enfermo, pues no esperes que aquí en la escuela no se vaya a sentir mal si tú lo estás mandando mal desde tu casa. Ya los reglamentos escolares lo estipulan desde hace años. Mis papás, mis papás cuando yo iba a la primaria, allá en aquel lejano año 1987, cuando entré a primaria de primaria, mis papás firmaron un reglamento con la escuela. Palabras más, palabras menos. Eso es lo que dice el reglamento, que los papás son corresponsables del proceso educativo, de la salud de los niños. Lo dicen los reglamentos escolares. Así que no se vengan a querer rasgar las vestiduras y espantar diciendo que el presidente se va a lavar las manos. Además, otra cosa, vuelvo a insistir, en este rollo también juegan los gobiernos de los estados de la república. Muy espantados de que se vayan a abrir las escuelas, pero poco o nada se espantaron cuando Enrique Alfaro en Jalisco abrió el estadio Acron al público, todavía sin vacunaciones, para el clásico tapatío entre el Chivas y el Atlas, con un aforo según él controlado. Y ahí hubo poca crítica. Tampoco dijeron nada contra el gobernador priista de Sinaloa, Kirin Ordaz, abrió el estadio de béisbol de Culiacán para inaugurar la serie del Caribe, con público, según él, con medidas de control anti-COVID. Este sí ya con vacunas, pero al final de cuentas es una aglomeración de gente en un estadio de béisbol. Y ahí, ¿quiénes se cajeron? Pocos o casi nadie. No hice nada. Su servidor ha ido a centros comerciales, salgo casi diario a la calle, siempre veo niños en la calle, jóvenes y adolescentes en las calles, he ido a centros comerciales, veo a chavitos, chavitas, jóvenes, adolescentes de todas las edades, gente en las áreas de comida rápida, fui al cine, vi niños en el cine, eso sí tengo que admitir, en el cine el aforo está muy, pero muy controlado. En el cine sí se está respetando mucho la sana distancia y las normas sanitarias, como no tienen una idea. La verdad es que aquí sí hay que lanzar un reconocimiento a las cadenas de cines, tanto a las grandes como a las pequeñas, porque sí están respetando las normas sanitarias de los aforos. Igual en los restaurantes también, en la mayoría, no en todos, se están respetando los aforos dentro de los inmuebles. Asimismo han incorporado mesas en el exterior para que puedan tener amas comensales. Es decir, sí se están respetando normas sanitarias y sí están abriendo actividades. Por lo tanto, no veo por qué no se puedan ni se deban abrir las escuelas. Podrán decir, todas clases, van a ir a clases presenciales, la respuesta es no. En la escuela no trabajo no vamos a ir a clases presenciales. Pero cuando se puso el tema sobre la mesa, yo fui el primero que alzó la mano y dijo, vámonos a clases presenciales. Yo lo dije en mi chamba, yo lo dije en mi trabajo. Y si en mi trabajo dijeran, le entran, yo sería el primero en lanzar la mano y decir, sí, sí le entramos. Yo sí le entro a las clases presenciales. Y vamos a revisar un documento de la Organización Mundial de la Salud que respalda mi propuesta. Vamos entonces primero a comentar brevemente el mensaje que dio la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, señor presidente. Buenos días, buenos días, medios de comunicación, patronato de Telecom. Un placer tenerlos también aquí con nosotros, medios y compañeros que nos acompañan a través de los diferentes medios, así como ciudadanos. Efectivamente, el regreso a clases para lo que le llaman regreso a clases, que nosotros hemos dicho que es un regreso a las escuelas, es un reto muy importante para la Secretaría de Educación Pública y también lo percibo y nos lo ha demostrado para el Gobierno de la República. Las clases en primer momento, en ningún momento se interrumpieron a lo largo de los 16 meses pasados. Los aprendizajes nunca se detuvieron. Esto precisamente fue gracias a las estrategias que se elaboraron a través de lo que llamamos el programa Aprende en Casa y Jóvenes en Casa. Pero también quiero comentarles que esto fue gracias y muy en especial a los maestros y maestras que elaboraron estrategias e hicieron muchas cosas con el fin de precisamente no perder de vista a sus alumnos y alumnas, así como a la participación y el apoyo de los padres de familia a quien aprovecho precisamente para hacer mi reconocimiento tanto a nuestros maestros como a nuestros padres de familia. Sin duda, ya es el regreso a clases algo inminente. Se debe hacer efectivamente, debe hacer un retorno responsable, ordenado y cauto a las hablas, que como lo han comprobado cientos de miles de millones de familias mexicanas, son más que un espacio formativo. Se ha dicho que efectivamente una escuela o una habla no es solamente el hecho de que se aprenda, sino también se conlleva muchos factores que inciden en la formación de nuestros futuros ciudadanos. Las escuelas de México son un segundo hogar. Vienen siendo una parte importante cuántos maestros se convierten en el madres o padres de familia de los niños que, insisto, no solamente se ve el aprendizaje, sino también se escuchan sus emociones, se escuchan sus sueños, se escuchan sus ilusiones, se forman disciplinas, se forman hábitos de higiene, se forman hábitos de alimentación. Por lo tanto, ¿por qué debemos regresar a las escuelas? Es precisamente porque nuestros niños necesitan tener un espacio amigable y propicio para socializar, porque también necesitan un cobijo para aminorar el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir durante los largos meses de pandemia y de confinamiento. Porque también regresar a clases es precisamente necesitar con todas las expectaciones que hemos aprendido a lo largo de esta situación tan difícil que ha sido la pandemia. Regresar al juego, a la convivencia con sus compañeras y compañeros es un factor importante para nuestros niños. Necesitan ser atendidos en aspectos socioemocionales como parte de su educación en estos momentos cruciales y por ello, por las expectaciones que se afectan tanto física como psicológica y en el caso de nosotros como Secretaría de Educación en el Aprendizaje, por el bien de nuestros estudiantes, este 30 de agosto regresamos a las escuelas. Respetaremos y trabajaremos de manera conjunta alumnos, madres y padres de familia, así como maestras y maestros, el protocolo sanitario que se establece por 10 acciones y que se han diseñado precisamente para ese regreso a la escuela. El primero de lo que tenemos es especialmente el que invitamos a los padres de familia, a los maestros, a las autoridades educativas a que se integren al Comité Participativo de Salud en su escuela. Dentro de estas acciones, efectivamente, lo que se les pide es que nos ayuden a realizar lo que es el protocolo de ingreso a las escuelas. Lo que se les pide también es que tengamos ya establecido alguna dirección, algún correo en donde podamos precisamente dar seguimiento a los casos de los pequeños que pudiéramos tener como detectados de algún síntoma que pudiera ser de COVID y tener esa alerta y esa protección a nuestra comunidad escolar. Segundo, establecerse el filtro de salud en casa y participar en los filtros de la escuela y de salón de clases. Si ustedes recuerdan, esta acción ya se tenía desde la ocasión pasada en donde pedíamos que los padres de familia, antes de que salieran los niños a la escuela, tuvieran la atención de apoyarnos en checar que ningún niño o sus hijos tuvieran algún síntoma precisamente como dolor de cabeza, temperatura, tosecita, inmediatamente al ver esas situaciones puedan llamar por teléfono precisamente a lo que es Educate, nos hagan saber la situación y lo que hacemos es precisamente tener comunicación directa con lo que es la Secretaría de Salud para que se haga el protocolo necesario sanitario y junto con ello tomar las medidas precisamente adecuadas en lo que es en la institución. Bueno, aquí, amigas y amigos, les voy a hacer una recomendación. Antes de que se mandara todo a confinamiento por la pandemia, porque así estuvimos ya con la pandemia, desde enero, todo el mes de febrero y parte del mes de marzo, tuvimos la dificultad en una escuela secundaria donde yo trabajaba, en que nos queríamos comunicar a la casa de la familia de los alumnos y nadie nos contestaba el teléfono. Es importantísimo, indispensable, que dejen teléfonos de contactos donde sí puedan recibir la llamada para atender algún caso relacionado con las niñas, niños o adolescentes, ya que, de no ser así, la escuela es la que tiene que tomar la decisión de qué es lo que se va a hacer si hay alguna situación de salud con alguna niña, algún niño. Y la premisa fundamental de la escuela es darle atención médica y esto solo se hace en una institución pública de salud. No hay nada mejor que el que el papá, la mamá o algún responsable familiar pueda tomar la decisión de qué es lo que se debería hacer en caso de que una niña, un niño, un adolescente necesiten atención médica. Entonces, por favor, en ese sentido, con respecto a lo que dice la secretaria Delfina Gómez de la comunicación vía telefónica, dejen datos de contacto donde sí puedan encontrar a los papás y a las mamás. Al mismo tiempo, también se les pide a los padres de familia que nos hagan favor de precisamente enviarlos con cubrebocas y enviarlos con su gel. Y, por otro lado, también el que nos lleven a cabo lo que es la carta de compromiso, la carta de aceptación, precisamente en donde autorizan que el pequeñito puede estar dentro de lo que es la parte de la asistencia a la escuela. Esos filtros son los tres filtros que se utilizan. Primero, el padre de familia lo hace en su casa. Posteriormente, cuando llega a la escuela, va a haber precisamente un comité que esté tomando temperatura y que esté checando que el niño lleve su cubrebocas, que es el segundo filtro. Y ya cuando entren a los salones de clases, será el tercer filtro en donde el maestro también nos haga favor de checar precisamente nuevamente temperatura, que tenga cubrebocas y que lleve la carta de compromiso. La tercera acción es lavarse las manos. Entonces, debe de haber una corresponsabilidad. Y esto no es de ahorita. Esto siempre ha existido. Siempre se ha insistido en que los papás y las mamás se involucren en el proceso educativo de sus hijos y de sus hijas. El problema es que muchas veces se confunde a la escuela con una guardería y confunden a los maestros con padres sustitutos. Así que, amigas y amigos, por favor, échenme la mano, denle retweet, compartí en este momento para que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente que sea posible. El proceso educativo, ahorita en pandemia, como siempre lo ha sido, debe ser en coordinación y corresponsabilidad con los papás. Ahora, se hablaba de un envío a clases de forma voluntaria. Quien quiera puede seguir tomando clases desde casa. Está bien, se vale. Pero aquí consideren que los papás se tienen que convertir en una extensión de los maestros y la casa en una extensión de la escuela mientras el niño esté en horario de clases. Es importante que se respeten los tiempos y que papás y mamás, por favor, no solapen las conductas mañosas de sus hijos. Por favor, porque eso a la larga termina dañándolos y dañándolas más a ellas o a ellos que a nosotros como profesores o como institución educativa. Vámonos con la parte de la higiene. Sigue la Secretaría de Educación Pública. Con agua y jabón o con gel antibacterial. Efectivamente, también estamos conscientes que hay escuelas que todavía no tienen al 100% lo que es el servicio de agua. Ahí sí quiero hacer un agradecimiento muy especial a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales, al programa de la Escuela Es Nuestra, que también es un programa federal, en donde se ha abocado precisamente a atender y darle prioridad a esa necesidad y cubrir lo más pronto posible y que no haya esa falta de servicio en las instituciones. El cuarto, que como muchas instituciones lo han comentado, el uso de cubrebocas sobre nariz y boca en todo momento ayuda precisamente a minimizar ese posible contagio que pudiera haber. Quinto, mantener la sana distancia, que fue algo que también nos dio muchos buenos resultados la vez pasada que empezamos a trabajar ya en las escuelas y que los maestros, a quienes yo también agradezco, tuvieron esas prácticas y nos dio un buen resultado. No hubo ningún alumno contagiado en esa etapa que tuvimos precisamente de inicio, en donde recordemos que empezamos con cerca de un millón de niños que entraron o iniciaron el regreso y que después terminamos con más de tres millones de alumnos y eso nos dio un buen resultado. El sexto, el dar mayor uso a los espacios abiertos. Ahí estamos invitando a nuestros compañeros maestros, a nuestros directores que utilicen también los espacios abiertos. Hay escuelas que afortunadamente tienen esos espacios. Hay escuelas que cuentan incluso con techumbres que han hecho, gracias también al programa de la Escuela Es Nuestra. Algunos lo han hecho los mismos padres de familia. Hay espacios, afortunadamente tenemos algunos lugares como Campeche, como Chiapas, Oaxaca, mismo Estado de México en lo que es Atacomulco, Xilotepec, Tejúplico, donde todavía las escuelas tienen un espacio muy grande de zona en lo que es todavía un patio muy grande y por qué no decirlo también una zona verde todavía en donde los niños pueden estar precisamente tomando lo que es las clases. El séptimo, lo que recomendamos que por ahora no tendremos ceremonias ni reuniones generales. Evitar precisamente las conglomeraciones, ser muy cautelosos en el sentido de esas reuniones para evitar precisamente posibles contactos. Octavo, avisar inmediatamente la presencia o sospecha de casos de COVID-19 en la escuela. Y esto también insistimos no solamente en la escuela, sino que se puede hacer de manera precavida desde lo que estamos en nuestro hogar. Nueve, que es el que ahorita incorporamos, inscribirse a los cursos de apoyo socioemocional en la línea de CEP, Salud, Retorno Seguro. Este lo estamos nuevamente fortaleciendo. Es precisamente un curso que se da ayer, un curso de taller que se da a los maestros por parte de IMSS, lo que es Secretaría de Salud y lo que es la CEP, en donde ahorita ya llevamos más de 650 mil maestros que ya tomaron ese curso y que seguimos invitando a los compañeros que lo quieran tomar precisamente para que vean las medidas de lo que es el retorno seguro. Y 10, a salir de casa, llevar a la escuela la carta compromiso de corresponsabilidad. Ahí anotamos justamente también los, por las zonas de contacto que ahí están y que pueden ustedes también a través de lo que es la Secretaría de Gobierno esas páginas, esos correos y que actualmente nos han dado muy buen resultado. No quiero profundizar más porque precisamente hay muchos temas que tocar. Yo lo único que les quiero precisar primero, que efectivamente es prioritario que los niños regresen. Yo insisto, si hay afectación tanto en lo físico como en lo emocional e insisto, en el aprendizaje. Segundo, que efectivamente hay, la mayoría de los países nada más son los dos, los que no hemos iniciado precisamente las clases y creo que se ha demostrado que en uno de los lugares más seguros, yo me puedo decir que más seguro puede ser la escuela. La escuela, si hay una buena disciplina y un buen trabajo en conjunto, puede convertirse en el lugar más seguro para nuestros niños. Tercero, que nosotros como maestros tenemos esa gran oportunidad de precisamente atender a lo que son nuestro motivo de trabajo y nuestro motivo de esencia que son nuestros niños. Los pequeños ya necesitan regresar, ya vemos problemas muy fuertes de violencia, muy fuertes de obesidad, muy fuertes de la cuestión de estrés, yo creo que por el bien de todos los pequeños. Quiero hacer y utilizar este espacio para agradecer a todos los que nos han apoyado, efectivamente hemos tenido en estas dos largos semanas, hemos tenido acciones tendientes precisamente a un trabajo como lo menciona nuestro presidente, que es un trabajo colaborativo y un trabajo coordinado. Agradezco mucho a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Gobernación, a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Cultura, a lo que es la Instituto de Mujeres, porque todos hemos tenido reuniones y cada uno ha puesto un granito de arena para que este regrese a clases, este regrese a las escuelas, se dé. Entonces nosotros estamos preparados, los maestros sé que van a dar esa muestra como siempre lo han hecho de esa entrega y esa vocación que tenemos en nuestra profesión y pues estamos listos. La Secretaría Delfina Gómez está haciendo una observación bastante interesante sobre cuál va a ser la estrategia. Aquí tengo, quiero hacer un énfasis. Los papás también son corresponsables de la higiene de las niñas y de los niños. Es indispensable que estén completamente involucrados en este proceso. De no hacerlo con pandemia o sin pandemia se corre el riesgo de que nuestras niñas y nuestros niños contraigan alguna enfermedad, la que sea. Puede ser COVID o puede ser alguna otra enfermedad. Ahorita se vienen los tiempos de los tiempos de calor, está lloviendo en algunos lugares, hay enfermedades que se arrecian dependiendo del clima, es decir, hay de verdad cosas que considerar. No es nada más el COVID, son varias cosas y pues obviamente todos, amigas y amigos, todos somos corresponsables de esta batalla. Todos. e St quadrant 2. LAMC Y 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 Gracias.